La iglesia es una ciudad, es una iglesia que estaba en una ciudad llamada Filadelfia. Vamos a leer a partir del versículo 7, cuál fue el mensaje que el Señor le dio a esta hermosa congregación. Bien, ¿lo tienen hermanos? Escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La semana pasada, como recordaréis, hablamos acerca de la iglesia muerta, de la iglesia de Sardis, una iglesia que lamentablemente, pues no tenía nada que ofrecer a la ciudad donde vivía. Una iglesia que fue poco a poco, poco a poco, apagándose, entró en una crisis espiritual tremenda, de la cual podía haberse recuperado, de la cual podía haberse arrepentido, y podía haber otra vez vuelto a encenderse la llama, el fuego en la congregación, pero todos sabemos lo que pasó. No hicieron caso, y la iglesia terminó desapareciendo. A 56 kilómetros de esta ciudad de Sardis, se encontraba la iglesia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, que fue fundada por un rey llamado Atalo II en el año 189 a.C. La ciudad no siempre se llamó Filadelfia, la ciudad llegó a tener hasta tres y cuatro nombres diferentes, tal vez el más conocido sea Filadelfia, pero también se llamó en una época Neo-Cesarea, la Nueva Cesarea, porque en el año 17 d.C. la ciudad sufría constante y permanentemente de terribles terremotos, que la destruían completamente. Y ya digo, en el año 17 un terremoto destruyó completamente la ciudad de Filadelfia, y el emperador romano Tiberio, Tiberio César, la reconstruyó, y por eso, en honor al César, se llamaron durante un tiempo Nueva Cesarea o Nueva César. Una ciudad que continuamente era afectada por terremotos, el nombre, me gusta siempre decir el nombre, el significado de los nombres, en este caso significa amor fraternal, se cuenta que había dos dirigentes políticos, dos hermanos, que se amaban, se respetaba mucho el uno al otro, y de ahí el nombre Filadelfia, amor fraternal o amor a los hermanos. No sabemos absolutamente nada del origen, quién fundó, ni cuándo, ni cómo estableció esta congregación en la ciudad de Filadelfia, probablemente directa o indirectamente por la labor misionera evangelizadora de Pablo, por medio de los obreros que él mandaba desde la ciudad madre de Éfeso, tal vez. En la actualidad, esa ciudad se llama Al-Acher, que significa la ciudad de Dios, es una ciudad árabe, Turquía, pero es la única ciudad, la única ciudad de las siete que se mencionan en el libro del Apocalipsis, donde todavía, dos mil años después, hay aproximadamente unos dos mil quinientos, tres mil cristianos coctos, coctos y algunos también ortodoxos, en todas las demás no existe cristianismo. Y en la actualidad, ya digo, la iglesia griega tiene allí un montón de congregaciones que suman más o menos el número de creyentes que les acabo de mencionar. Ahora, me llama mucho la atención la forma como el Señor se presenta a la iglesia. Saben que el Señor a cada una de las iglesias del libro del Apocalipsis se presenta de una forma diferente. En este caso, versículo 7, Él se presenta como el santo, como el verdadero y como el que tiene la llave de David. La palabra santo es una palabra muy importante en la Biblia. Significa apartado, significa consagrado, significa diferente. Él se presenta a la iglesia como el escogido de Dios, como el apartado por el Padre para poder traer a la raza humana a los pies de su Padre, totalmente humillada y arrepentida. No se presenta como un Dios más, sino se presenta como el verdadero, como el genuino, como el auténtico. Nuestro Dios no es un Dios más. Amén, hermanos. Hay un montón de dioses y el nuestro es uno más. No, 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 no. Es el único y verdadero Dios. No existe ningún otro Dios fuera de Él. Por eso tenemos el mandato bíblico. Palabra que, por cierto, el Señor Jesucristo le recordó al diablo en el desierto de Judea. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Él es el genuino, el auténtico, el que es totalmente diferente a todos los demás dioses ocultos. Pero hay una expresión que yo quisiera aclararla un poco, porque es una expresión que a lo mejor no se entiende y es el que tiene la llave de David. Esta expresión no es una expresión nueva. Si ustedes van, por ejemplo, al Antiguo Testamento, al capítulo 22, para los que están tomando nota y les gusta recordar las citas, capítulo 22 del libro de Isaías, desde el versículo 22 al 27, repito, Isaías 22, del 22 al 27, hay dos personajes que allí se mencionan y tienen que ver algo con el tema de la famosa llave de David. Hay un tal Sevna que es mayordomo en el palacio del rey en aquella época, pero parece como que se enalteció. Este mayordomo fue un mayordomo infiel, completamente diferente a la actitud de aquel buen mayordomo llamado José en la casa de Potifar, ¿verdad? Bueno, pues este mayordomo infiel, este mayordomo orgulloso, que dice que un día subió a lo alto de una montaña y dice que hizo un mausoleo, hizo su sepulcro labrado en roca, que era lo que hacía la gente rica, la gente pudiente, la gente de la aristocracia, pues es descartado, es echado de la mayordomía y hay en el palacio una persona que apenas se sabía quién era, un tal Eliakín y dice que a Eliakín el Señor lo nombra por un tiempo y le da la llave, la llave de David. Ahora esto tiene una doble interpretación, en el templo habían llaves, pero había una llave que era la que abría todas las demás puertas, digamos que era la llave maestra. Y habían porteros y habían personas que a lo largo de todo el día, incluido la noche, pues daban rondas y vigilaban para que los enemigos no hicieran nada malo en la casa del Señor, en el templo de Jerusalén. Y había uno que era el que se colgaba la llave al cuello, una llave bastante grande, y era el que tenía la autoridad de abrir o de cerrar, de permitir la entrada o de prohibir la entrada a ciertas y a determinadas personas e incluso diferentes horarios. Pero también la llave de David es una expresión de linaje de David. En otras palabras, la autoridad para poder ocupar el trono del Rey David se traspasó a Eliakín. Y de ahí viene el hecho de que el Señor Jesucristo, que si ustedes leen los árboles genealógicos, la genealogía del Señor Jesucristo, tanto por parte de padre como por parte de madre, él formaba parte, él estaba entroncado con la casa de David, porque David era de la tribu o de la familia del Rey de Judá. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo la tribu de Judá tuvo, digamos, el cetro, la capacidad de gobernar? Los reyes tenían que ser de la tribu de Judá, si Judá no fue el primogénito. El primogénito de Jacob no fue Judá. ¿Quién fue? Fue Rubén, efectivamente. Pero Rubén cometió un pecado terrible. Rubén hizo algo que desagradó a Dios y desagradó a su padre. Y los derechos de primogenitura, recuerden que la bendición siempre la recibía el primogénito, y son palabras que están enraizadas, bejor significa es primogénito en hebreo, verajá es bendición, si el que recibía la bendición más grande era el primogénito, y también la bendición espiritual. Él perdió sus derechos y pasaron a formar parte de Judá. Así que ningún rey podía ser de ninguna otra tribu más que de la tribu de Judá. Y el Señor Jesucristo, que está entroncado con la casa de David, tanto por parte de padre como por parte de madre, se presenta a la iglesia de Filadelfia diciendo, yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el legítimo heredero, no estoy usurpando como hicieron los macabeos. Si ustedes estudian la historia de los macabeos, hasta el día de hoy no están muy bien vistos dentro de algunos círculos religiosos judíos, porque no eran descendientes de la tribu de Judá, pero sin embargo ellos quisieron ocupar cargos como de reyes y de gente importante de la nobleza cuando no tenían ese derecho. Pero el Señor Jesucristo es el hijo de David, por descendencia, el hijo de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto Él se presenta ante la iglesia de Filadelfia diciéndole, yo soy el verdadero, yo soy el santo, el apartado, el que soy diferente a todos los demás que intentaron usurpar y echar a los demás. Yo vengo con las llaves, yo tengo la autoridad, yo soy el que abro, yo soy el que cierro. Y cuando se presenta a la iglesia, esto trae una cierta paz, de decir, este no es un impostor. La Biblia dice, Él lo comentó en una ocasión, en Juan capítulo 10, que las ovejas tienen un sentido, saben diferenciar la voz de su pastor, de la que no es su pastor. Y las ovejas se fían de seguir a ese hombre, porque saben que la voz de ese hombre es la de su pastor. Pero dice que cuando viene un asalariado, cuando viene un impostor y un falso, no le siguen, porque las ovejas no reconocen su voz. Entonces lo que el Señor Jesucristo está haciéndole a la iglesia de Filadelfia, es decirle, tranquilos, yo no soy como la Jezabel de la iglesia de Sardis, que venía diciendo que era profeta, y al final no era nada, era una impostora. Yo no soy como los de la doctrina de Balaam, que venían como enseñando algo muy interesante, y muy novedoso, y al final, perdonen, le salió el tiro por la culata. Yo no soy como los de la doctrina de los nicolaitas, que también se mencionan en otras iglesias que hemos estudiado, sino que yo soy el santo, el genuino, el verdadero, el que tiene la llave, el respaldado y el avalado por el Padre. No se olviden, que una de las pocas veces que se ha oído en la historia de la humanidad, la voz audible de Dios fue el día que Jesús se bautizó en el río Jordán. Dice la Biblia que mientras Él era bautizado en el río Jordán, por Juan el Bautista se oyó la voz audible de Dios, el Creador, el Padre, diciendo, este es, este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza, al cual apoyo, al cual avalo, en el cual me gozo, este es mi Hijo amado. Y por lo tanto, cuando Él se presenta a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia quiere saber a quién le va a abrir la puerta. No nos podemos fiar de cualquier persona, por muy cristiano, apóstol, evangelista o pastor que se llame. Esa era una de las preciosas características de la iglesia de Éfeso, la primera que vimos, que dice que probaban a los que se llamaban apóstoles, y los habían encontrado mentirosos. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia tiene que estar tranquila, de que la voz, el mensaje que van a recibir, no es de un impostor, no es de un falso profeta, no es de un falso apóstol, sino es la voz del santo, del verdadero, y del que tiene la llave de David. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una de las cosas que me llama la atención, no solamente de la iglesia de Filadelfia, sino de todas, es que a todas el Señor les dice, yo conozco tus obras. Miren por ejemplo en el capítulo 2, capítulo 2, verso 2, le dice así el Señor, yo conozco tus obras, ¿lo veis? Yo conozco tus obras, pero no solamente se lo dice a ellos, sino se lo dice a la iglesia de Esmirna, versículo 9, yo conozco tus obras. También se lo dice a la iglesia de Pérgamo, versículo 13, yo conozco tus obras, ya van tres, pero también se lo dice a la iglesia de Tiatira, versículo 19, yo conozco tus obras. La semana pasada, cuando estudiamos, vimos la iglesia de Sardis, también el Señor le dice en el capítulo 3, verso 1, yo conozco tus obras. Ahora, se lo dice a esta, versículo 8, yo conozco tus obras. Y vamos a ver que también, la próxima semana, el versículo 15, le dice a la iglesia de la Odisea, la última, yo conozco tus obras. El mensaje para cada iglesia es diferente, la recompensa es diferente, el tratamiento es diferente, pero a todas hay algo que le dice igual. Bueno, realmente dos cosas, a cada una de las iglesias le dice al final, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, eso se lo dice a todas, pero también a todas les dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Es decir, conozco, sé perfectamente lo que habéis hecho, y lo que estáis haciendo en la actualidad. Y es que nuestro Dios, no es un Dios ni sordo, ni mudo, ni ciego. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe perfectamente, todo lo que hemos hecho para Él, no para nosotros, no para atraer la atención hacia nosotros mismos, no para decir, eh, que aquí estoy yo, míreme a mí, sino todo lo que hemos hecho, para la obra del Señor en el pasado, Él ha tomado muy buena nota, y jamás el Señor olvidará nada, de lo que hemos hecho para Él. Pero en la actualidad, si también estamos haciendo algo, el Señor también los conoce, y también lo sabe. Pero no solamente eso, sino que lo que me ha llamado la atención, es que no solamente el Señor enfatiza el hecho de que Él ve lo que estamos haciendo, o lo que hemos hecho, sino con qué actitud lo hicimos, y con qué actitud lo estamos haciendo. Porque aquí no se trata de hacer un montón de obras, y de hacer un montón de cosas para ir acumulando méritos, para que el día de mañana, le pueda presentar en un momento determinado, en mis oraciones, mi currículum al Señor, y decirle, oye, que yo hice esto, 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 por lo tanto, ahora, me tienes que ayudar, por lo tanto, ahora, me tienes que responder. No, no es esa la actitud. No estamos acumulando méritos. ¿Cuántas veces yo les he dicho a ustedes, que dentro del mundo del judaísmo, se enfatiza mucho este tema, hasta la saciedad, los méritos, los méritos, los méritos. He orado, he diezmado, he ofrendado, he cantado, he dado limosda, he ayudado a este, he ayudado al otro, voy como acumulando, acumulando, acumulando méritos. Y cuando llega un momento de urgencia en mi vida, me acerco delante de Dios, y le digo, escucha bien, mira, he hecho esto, 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 ayudé a fulanito, a menganito, le di a este tanto, a la otra tanto, por lo tanto, a mí me tienes ahora que responder, y no me puedes negar lo que te estoy pidiendo. No es con esa actitud que hacemos las cosas, no es con esa actitud. No hacemos cosas para comprar a Dios, ni ahora ni en el futuro. No hacemos las cosas para sorprender a Dios, o para obtener favores, no. Las obras son muy importantes, por supuesto que sí, espero que hayan prestado atención, a la lectura de esta tarde, Santiago capítulo 2, la fe sin obra está muerta. Mucha fe, mucha fe, mucha fe, pero no haces nada. Pero la fe tiene su justa medida, y tiene su valor, y su trascendencia, pero todo tiene su lugar, y su momento. Las obras son el resultado, de que yo he entendido el Evangelio, y que la vida cristiana, no es una vida pasiva, es una vida activa. Es el fruto, que da una semilla, que un día se plantó en mi vida. No es que hago obras, para ganarme a pulso la salvación, porque eso sería orgullo, al fin y al cabo, me gané la salvación, por lo que hice, que di, no, 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 sino que es el resultado, de mi amor hacia el Señor, y mi amor hacia la obra del Señor. Es el resultado, de que yo he entendido, que ahora que he conocido a Cristo, no puedo permanecer inactivo, sin hacer nada, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, sino que el oír, y el conocerme compromete, y me lleva a la acción, y esas son las obras, de las cuales habla el Señor. No obras para decir, mira yo di tanto, mira que yo di cuánto, mira que aquí estoy, y mira lo que hemos dado, no, no, no es con esa actitud, de hecho si se hizo algo, con esa actitud, eso se llama, obras muertas, que no sirven para nada, que no dan gloria a Dios, sino que lo que le dan gloria, es a la familia tal, o a la familia cual, aquí en Tenerife he visto, no muchas, pero hay algunas iglesias, que cuando entras, te encuentras en los bancos de la iglesia, algunas chapitas con nombre, y por cierto, no es el nombre del fabricante del banco, sino es el nombre de la familia, que lo donó, vayan por ejemplo al Tauro, en el puerto de la Cruz, hay algunas iglesias evangélicas por allí, y cuando entras, ves que en el banco, dice donado, por la familia tal, te acercas a un cuadro, te acercas a cualquier cosa, y abajo, donado, por la familia cual, te acercas al piano, y hay una chapita que dice, donado, por la familia cual, jamás en mi vida, yo podría pastorear una iglesia así, porque cuando entro a la iglesia, no quiero ver nombres, de la gente que ha hecho cosas, sino que quiero ver cuando vengo aquí, es al Señor, su palabra, su persona, y no quiero ver nombres de personas, en la casa de Dios, no son nuestros nombres, los que tienen que aparecer, el único nombre, que tiene que aparecer en todo, tiene que ser el nombre del Rey de Reyes, y Señor de los señores, a Él sea la gloria, y la honra, y a nadie más, ¿cuántos dicen amén? y a nadie más, gloria a Dios, sí, son importantes las obras, claro, pero no para presumir, no para acumular méritos, y decir, mira, cuánto valgo, dice la Biblia, que había una vez uno, que fue al templo a orar, y le decía a Dios, mírame bien, porque no hay dos como yo, en esta tierra, yo no soy como este, publicano, desgraciado, yo doy diezmos de todo lo que gano, y yo oro, y yo ayuno, y yo, y yo, y yo, y yo, el Señor dice, que no bajó justificado de su presencia, mientras que el otro decía, no soy digno, ni siquiera, ni de levantar la cabeza, si vas a hacer algo, donde va a aparecer tu nombre, mejor que no lo hagas, porque el Señor conoce tus obras, y conoce lo que hicimos, y lo que no hicimos, y por qué lo hicimos, el Señor lo sabe, ahora me llama la atención, hay una serie de características muy hermosas, que esta iglesia tenía, quiero leerlas, dicho sea de paso, cuando hace 15 años, nosotros vivíamos en Madrid, y pensábamos en volver a Tenerife, y abrir una obra, orando un día en el campo, en un lugar que había miles de olivos, le pedí al Señor que me mostrara alguna palabra, que de alguna manera encontrara algún texto, que me animara a decir, bueno voy para allá otra vez, y vine aquí, me parece que fue en el bolsillo, con 15 céntimos, así, eso fue con lo que vine aquí a Tenerife, hace 15 años, sin nada, y el Señor me dio esta palabra, una palabra que para mí, ha sido lo que me ha sustentado, todos estos años, yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, esa fue la palabra que Dios me dio, y es una palabra que está en este capítulo, y hace referencia a la iglesia de Filadelfia, no es un reproche, tienes poca fuerza, ¿a qué se refiere cuando el Señor dice que tienen poca fuerza? ¿que no había musculitos en la iglesia, que no había culturistas dentro de la congregación? No, poca fuerza tiene tres posibles explicaciones, primero, que eran pocos miembros dentro de la congregación, no era una iglesia de miles y miles de personas, como era por ejemplo la iglesia de Éfeso, que llegaron a pasar los 250 mil miembros, en aquella época, era una iglesia probablemente modesta, pequeña, en membresía, poca fuerza significa que no tenía mucho poder adquisitivo, no era una iglesia rica, como por ejemplo la que vamos a ver la semana que viene, que dice que era una iglesia rica, hasta el punto que decía, nos hemos enriquecido, y no tenemos necesidad de nada, tremendo, la iglesia de Filadelfia, era una iglesia de poca gente, de poco poder adquisitivo, y de poca influencia en la sociedad, no había mucha gente, digamos, con cargos importantes, que pudieran tener una influencia, en la sociedad de la época, sino que era una iglesia sencilla, era una iglesia humilde, pero a pesar de eso, no se quejaban, a pesar de eso, no vivían con envidias, no vivían con una insatisfacción, sino que dice, que habían guardado el testimonio en la ciudad, habían guardado el testimonio del Evangelio, en otras palabras, el que fueran pocos, no significa que se dejaran absorber, cambiar y manipular, por lo que eran muchos, fuera de la iglesia, hermanos, nunca te sientas como una minoría, aunque en el instituto, en la universidad, en tu familia, en tu barrio, o donde estés, seas el único, el único adorador del Dios vivo y verdadero, no te sientas nunca, como un bicho raro, pero procura siempre guardar un buen testimonio, y un buen ejemplo, aunque seas tú solo, porque tú y yo nunca estaremos solos, porque el Señor siempre estará con nosotros, ¿cuánto dicen amén? Así que, no hace falta ser muchos, para dar un buen testimonio al mundo, no hace falta tener mucho dinero, para agradar al Señor, sino lo que hace falta ser leales, y ser fieles, y ser constantes, seamos 10, 20, mil, o 20 mil, da igual, lo importante no es el número, y no siempre el número, no siempre la cantidad, está relacionada directamente con la bendición de Dios, sino que tenemos que partir de la base, de que donde estemos, trabajando, estudiando, en paro, en un barrio pequeño, en un barrio grande, da igual, mi vida tiene que marcar una diferencia, tenemos poca fuerza, tenemos poca influencia, somos pocos, no tenemos mucho dinero, pero no importa, pero el Señor está con nosotros, y el Señor nos va a ayudar a mantenernos, y a tener encendida la luz, para la gloria del Señor, ¿cuántos dicen amén? Son características que sinceramente, me han llamado mucho la atención, el Señor le promete a la iglesia abrirle puertas, que bueno eh, hermanos, deja que sea el Señor, el que vaya adelante, abrindo las puertas, no las abras tú, no las abras tú, porque puerta que tú abras, mañana se puede cerrar, pero puerta que el Señor abra, jamás nada ni nadie, la podrá cerrar, el diablo es un experto en cerrarnos puertas, porque es mucho más fácil cerrar, que abrir una puerta, ¿verdad? Pero el Señor siempre quiere ir delante de nosotros, y nos quiere abrir puertas, y puertas significa oportunidades, puertas también significa responsabilidades, porque si el Señor te abre una puerta en la universidad donde estudias, si el Señor te abre una puerta para un trabajo, si el Señor te abre una puerta en la familia, hermanos, gloria a Dios por ello, pero también es un compromiso, también es una responsabilidad que adquieres, oramos para que Dios abra puertas, pero no te olvides que cada puerta que el Señor nos abra, será un compromiso que adquirimos, porque cuando Dios nos abre una puerta, ahí tenemos que depender del Señor, no de nuestra experiencia, no de nuestras propias fuerzas, sino depender directamente de nuestro Dios, cuando dicen amén, y cuando Dios abre una puerta, no tienes que tener miedo de nada ni de nadie, porque si Dios la abrió, hasta que Dios quiera, va a permanecer abierta, en estos años que hemos estado aquí, ha habido iglesias que se han abierto y se han cerrado así, como nada, porque lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse, es muy fácil salir de una iglesia, coger a tres o cuatro que están descontentos, o fríos, o rebotados, llámalo como quieras, alquilar un local, poner un cartel fuera, iglesia evangélica, comprar cuatro o cinco sillas, hacerte un púlpito por un carpintero, autoproclamarte pastor, y comenzar a predicar seis meses, siete meses, ocho meses y un año, pero eso no es realmente una iglesia, una iglesia es mucho más serio que todo eso, y el movimiento se demuestra andando, y lo que tenemos que demostrarle a la sociedad, y al mundo en el que vivimos, que cuando el Señor abre una puerta, no tenemos que estar angustiados, ni desesperados, ni perdiendo los nervios, ni los papeles, porque cuando el Señor abre algo, lo que el Señor abre, el Señor lo sustenta, y el Señor lo cuida, y no podemos estar asustados, de que es lo que va a pasar, lo que va a pasar es lo que Dios quiera que pase, y la puerta va a estar abierta, hasta que Dios quiera, pero cuando ha sido el hombre, el que te abrió la puerta, cuando fue tu sabiduría, cuando fue tu experiencia, la que te abrió la puerta, si tiene que tener miedo, porque si tú lo abriste, mañana lo puedes perder, pero cuando Dios hace una obra, Él no añade maldición con la bendición, sino que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de bendición en bendición, fuertes aplausos a nuestro Dios, eso es Dios, aleluya, esa es la voluntad de Dios, amén, 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 y el Señor nos está enseñando, a través de la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que aprendió un secreto, depender de Dios, ¿de quién dependes tú? No, no, yo de mi trabajo, ay, pues va, listo amigo, y cuando no lo tengas, se acabó la fe, se acabó el gozo, se acabó todo, nosotros no dependemos de lo que tenemos, nosotros dependemos de lo que somos, y se nota que cristiano vive, dependiendo de lo que es, y se nota que cristiano vive, dependiendo de lo que tiene, se nota a la legua, pero cuando tú dependes del Señor, puedes dormir en paz, cuando tú dependes del Señor, sabes que el Señor te protege, que el Señor te cuida, de cosas que conoces, y de cosas que ignoras, y que no te vas a enterar, hasta que llegues a su presencia, pero cuando el Señor abre una puerta, dice la Biblia, nadie la puede cerrar, pero cuidado, cuando el Señor cierra una puerta, por más que te empeñes, tampoco nada ni nadie, la podrá abrir, por lo tanto, lo que tenemos que pedirle al Señor, Señor, solamente me interesa, atravesar las puertas, que tú me hayas abierto a mí, no quiero entusiasmarme, ni animarme, ni tener las cosas como un juguete, sino solamente quiero, atravesar las puertas, que tú me hayas abierto, y las cosas que no vienen de Dios, no las quiero, porque solamente, lo que Dios nos da, es lo que permanece, y lo que trae bendición a tu vida, cuantos dicen amén, la hora de la prueba, pero fíjate que interesante, porque extiende la hora de la prueba, a todas las naciones de la tierra, no habla de pruebas personales, solamente, no habla como a la iglesia, que vimos de Esmirna, advirtiéndole, prepárense, que viene persecución, cuando dijimos, ¿te acuerdas? y vienen 10 días de persecución, dijimos que el número 10, es sinónimo de la palabra varios, vienen varios tiempos, vienen un tiempo de persecución, sino que ahora dice, que la prueba va a abarcar, no solamente a la vida personal, de la iglesia, la vida de los creyentes, sino la prueba va a afectar, a todo el mundo, y hay que estar ciego, hay que estar realmente ciego, para no darse cuenta, de que esa hora de prueba, hace ya algún tiempo que comenzó, todas las naciones de la tierra, están siendo tocadas, y sacudidas, de una manera u otra, mires a donde mires, no hay ni un solo continente, ni un solo continente, en este momento, que tenga paz, y seguridad, y tranquilidad, y donde todo vaya sobre ruedas, no hay ni un solo continente, en medio de las circunstancias de la vida, y tenemos que orar, Señor, nuestra iglesia, aquí en Garcilaso de la Vega, tiene que ser columna, y baluarte, de la verdad, que la gente diga, allí hay una farmacia, allí hay un supermercado, aquí hay un bar, más allá, hay una tienda de no sé qué, de la piel, pero allí, se predica la verdad, el Evangelio de Jesucristo, ese es el testimonio, que tenemos que dar un día, y otro día, y otro día, pero no solamente aquí, aquí no hace falta, aquí no pasa nada, sino cuando salgas a la calle, compórtate, como una columna, que la gente diga, oye, con la que está cayendo, este hombre y esta familia, con las circunstancias que están atravesando, son columnas, son gente que no titubean, son gente que están ahí, a las trancas y a las barrancas, con apoyo y sin apoyo, han aprendido a descubrir el secreto de la victoria, en cualquier momento, y en cualquier circunstancia, yo quiero, yo quiero ser un pastor columna, yo necesito rodearme de gente que sean columna, porque una columna no puede aguantar un edificio, pero 20, si pueden aguantar un edificio, y cuanto más columnas haya, más alto podemos subir, y más allá podemos llevar el Evangelio, ¿cuántos dicen amén? El problema es cuando no hay columnas, si hay mucho volumen y pocas columnas, se nos viene el techo abajo, así que pidan al Señor, y esta semana, Señor hazme una columna, hazme una columna, pregúntale marido a tu esposa cada día, ¿eres columna o qué? O columnita, pregúntale a tu marido, ¿ya eres columna o qué es lo que tú eres? Bloquito de hormigón o de barro, o de lo que sea, vamos a hacer columna, en el nombre del Señor, ¿cuántos dicen amén? Así es, se lo va a preguntar, ¿no hermano y hermana? Van a disfrutar esta semana de lo lindo, ¿eh? Me llama mucho la atención, que la iglesia de Filadelfia, y ahora, este es un tema muy delicado, se estaba enfrentando en aquellos tiempos, con una situación, que se va a poner muy, pero que muy de moda, y en pleno fervor, y efervescencia, y tendencia en los últimos tiempos, y ha comenzado, ¿eh? Habla en el versículo, nueve, y estoy ya, finalizando, pero, no por dejarlo para el final, es menos importante, lo que voy a decir, sino todo lo contrario, generalmente, se suele recordar, las palabras finales, más que las palabras iniciales, y por eso, he dejado para el final esto, había un problema, en esta iglesia, que ya también se mencionó, en otras, y era el siguiente, he aquí, yo entrego, de la sinagoga, de Satanás, a los que se dicen, ser judíos, y no lo son, pero ellos dicen que son judíos, pero no lo son, luego van de lo que no son, quieren vivir, comportarse, hablar, vestirse, orar, etcétera, etcétera, como lo que no son, es como cuando le dice el Señor, la que se dice, esa mujer que se dice, profetiza, quien se lo dice, ella, porque nadie la ha reconocido como tal, pero ella se lo cree, y ella se comporta, como una profetiza, cuando no es nada que ver con eso, y ahora resulta, que en este lugar, en esta congregación, en esta ciudad, había personas que decían, que eran judíos, pero no lo eran, y no solamente no lo eran, sino que mentían, y de aquí yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan, que yo, te he amado, ¿qué te parece amigo? Sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros, que estamos aquí, tenemos bien claro, por las escrituras, cuál es la función, que ha cumplido, que está cumpliendo, y que cumplirá en el futuro, el pueblo de Israel, ¿sí o no? por supuesto, nosotros sabemos, que Dios escogió un pueblo, como dice él mismo, no por ser el mejor, sino por ser un pueblo, que nadie quería, lo vil, y lo menospreciado, es lo que siempre, suele escoger el Señor, porque si no lo escoge el Señor, no lo va a escoger nadie, el Señor escoge ese pueblo, y a través de ese pueblo, quiere llevar la verdad, de su existencia, a todas las naciones de la tierra, de ahí el empeño del diablo, de querer destruir, a ese pueblo, a esa nación, de una manera, u de otra, porque desapareciendo, el pueblo de Israel, una de dos, o Dios miente, o Dios no existe, Dios no miente, pero si el pueblo de Israel, es destruido, por alguien, automáticamente, queda en evidencia, que Dios miente, porque Dios ha prometido, que antes tiene que dejar, él de existir, antes de que el pueblo de Israel, desaparezca de la faz de la tierra, por lo tanto, si alguien pudiera destruir a ese pueblo, significa que Dios mintió, es todopoderoso, para proteger, para cuidar, y para defender, a ese pueblo, con todos sus defectos, y con todas sus virtudes, y si alguien, fuera capaz de destruir a ese pueblo, o Dios les mintió, y por lo tanto, también a nosotros, porque su palabra, nos ha llegado de rebote a nosotros, o simplemente, la existencia de Dios, es un mito, y no existe, por lo tanto, que quede bien claro, que en esta congregación, y en este ministerio, amamos, y oramos cada día, por el pueblo de Israel, y por la ciudad de Jerusalén, porque es un mandato bíblico, que tenemos que orar, por la paz, de la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, que se llama, Jerusalén, ciudad de paz, eso dice la Biblia, y como la Biblia lo dice, yo lo hago, y punto, ahora bien, de un tiempo a esta parte, y esto viene, ya de hace unos años atrás, se ha puesto como de moda, todo lo judaico, todo lo que tiene que ver con Israel, de hecho, en las cinco o seis veces, que he estado, en Estados Unidos, he visto muchas congregaciones, que han perdido, casi casi, su identidad, y todo, todo automáticamente, ha cambiado, porque incluso, se enseña, como clase obligatoria, a los miembros de la iglesia, a hablar en hebreo, porque como es el idioma de Dios, cuando lleguemos al cielo, a su presencia, dicen ellos, que los que no hablan hebreo, no podrán ni hablar, ni entender a Dios, es increíble, increíble, y son iglesias, donde hacen todo tipo de danzas, y todo, todo muy bonito, todo muy bonito, no hay ningún problema, en danzar, en poner una menorada, todo eso está muy bien, pero el diablo, es tremendamente astuto, y el diablo, una de las estrategias, que va a utilizar, en los últimos tiempos, es, quitar la importancia, a la obra del Señor, y realzar aspectos, y costumbres, y prácticas, que apuntan todas, y cada una de ellas, a Cristo, y en el momento, en el que nos olvidamos, de la figura principal, que es el Señor, y comenzamos a prestarle, más importancia, a las cosas, que al Creador, y al Señor, lo que estamos haciendo, queriendo, sin querer, es desplazar, de su legítimo lugar, y posición, al Rey de Reyes, y Señor de los Señores, lo más importante, en la vida cristiana, no es hablar hebreo, es amar a Dios, por encima, de todas las cosas, lo más importante, en la vida cristiana, hermano, no es aprender, 10 o 15 palabras, en hebreo, y parece que hemos descubierto, la pólvora, y nos olvidamos, que hablemos, o no hablemos hebreo, lo que tenemos que hablar, es cada día, con nuestro Señor, Jesucristo, en el idioma, que tengamos, lo más importante, no es lo que hacemos, sino lo que somos, y cuando nosotros, creemos, que por lo que hacemos, somos mejores, que los demás, incluso, se llega a menospreciar, a cierta, y determinadas personas, estamos cometiendo, un error, gravísimo, porque la Biblia dice, que el primero, es amar a Dios, sobre todas las cosas, pero el segundo, es amar al prójimo, como a ti mismo, y en los últimos tiempos, estoy conociendo, y hablando, con personas, que ya no saben, ni donde congregarse, porque claro, ya saben 14 palabras, o 20 palabras, en hebreo, y ya son ellos, ya vamos, más grandes, que el patriarca Abraham, personas, que se han llevado, alguna desilusión, que se han podido llevar, alguna desilusión, algún desengaño, en alguna congregación, de las que han estado, porque las iglesias, no son perfectas, y si no miren, el panorama, que estamos analizando, cada semana, la iglesia de Sardis, muerta, la otra, falsa profecía, la otra, divisiones internas, la otra, falsa doctrina, no hay ninguna, que se escape, porque las iglesias, están compuestas, por seres humanos, y donde haya un grupo, de seres humanos, hay imperfección, porque el único perfecto, es Dios, por lo tanto, si usted busca, una iglesia perfecta, le aconsejo, que busque otra, inmediatamente, porque aquí, no somos perfectos, aquí venimos, a cambiar, a querer cambiar, pero si busca perfección, no la va a encontrar, porque las iglesias, son hospitales, hospitales del alma, donde vienen heridos, apaleados, maltratados, humillados, gente con la autoestima, por el suelo, etcétera, etcétera, y aquí venimos, con la ayuda del Señor, a levantar cabeza, e intentar con su ayuda, a dejar, y a romper las ataduras, que durante años, nos amargaron la vida, eso es la iglesia, y entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas, que por lo que sea, se llevaron una desilusión, un desengaño, o tal, y entonces, comienzan a, congregarse solos, en su casa, y comienza a circular, una gran mentira, que es una cosa, que repiten continuamente, continuamente, es como si lo hubieran, aprendido de memoria, da igual, si viven en, en Burgos, o viven en Estados Unidos, o viven en la Patagonia, los que se meten, en este mover, judaizante, una de las cosas, que dicen, es que nuestra Biblia, está mal traducida, y claro, como nuestra Biblia, está mal traducida, pues no nos podemos, fiar de ella, nada más lejos, de la realidad, yo he estado, como ustedes saben, muchísimas veces, en Israel, muchísimas veces, en Israel, y no voy, como un turista religioso, voy con grupos, como bien saben ustedes, pero también, a título personal, voy y hablo con rabinos, y voy a sinagogas, y a yeshiva, y hemos comido en casa, con rabinos, etcétera, etcétera, y para la gloria de Dios, lo digo, muchas veces, no una ni dos, muchas, muchas veces, ellos mismos me dicen, ¿cómo sabes tú, todo eso de la Biblia? ¿Quién te enseñó, todo eso? Porque todo nuestro conocimiento, de la Biblia, que hubo un personaje, llamado Abraham, otro Jacob, otro José, otro David, otro Moisés, que hubo un pueblo, que estuvo, esclavos en Egipto, que salieron, que se abrió el Mar Rojo, que conquistaron la Tierra Prometida, que cayeron los muros de Jericó, etcétera, 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 ¿de dónde nos ha venido toda esa información? ¿De dónde nos ha venido esa enseñanza? De la Biblia, de la Palabra de Dios, en español, o usted si la lee en inglés, o en chino, o en árabe, o en polaco, me da igual, la Biblia no tiene un problema terrorífico de traducción, y que dice en español totalmente al revés, de lo que dice en hebreo, no, eso es falso, pero eso es uno de los argumentos que presentan, los que van de judíos, sin ser ni judíos, ni cristianos, porque al final se quedan en terreno de nadie, ya no son ni cristianos, pero tampoco son judíos, porque el judío no se hace, el judío se nace, si usted nació blanco, usted morirá blanco, y si usted nació negro, usted morirá negro, menos Michael Jackson, ¿no? Pero generalmente, lo que uno nació, eso es lo que hay, amigo, no es que yo quiero ser negro, bueno, pues píntese con un carbón, amigo, pero genéticamente, usted no tiene esa raza, o viceversa, ¿verdad? La mayoría de las personas que caen en estas redes, de menospreciar la obra de Cristo y comenzar a practicar cosas que todas y cada una de ellas llevan a Cristo, suelen ser generalmente mujeres. Este movimiento nació a través de mujeres descabezadas, frustradas, separadas, de matrimonios donde recibieron humillaciones de todo tipo, incluso físicas, y son personas que han encontrado algo donde se sienten cómodas y donde se sienten a gusto, pero hermano querido, yo lo dije hace muy poco y lo vuelvo a reiterar otra vez, yo he tenido un encuentro, una experiencia personal con mi Señor Jesucristo, yo no me convertí a ninguna iglesia, ni a ningún movimiento religioso, ni evangélico, ni de ninguna índole, yo tuve un encuentro personal con Cristo, yo vine a Cristo endemoniado, enfermo, y perdido y extraviado, y antes de que una Biblia cayera en mis manos, yo fui sanado, liberado y salvado, y yo no puedo negar mi experiencia con el Señor, y he comenzado a dudar de que personas que terminan renegando de Cristo, y terminan diciendo, bueno, si Cristo está bien, pero no tanto, pues he comenzado a dudar de que a lo mejor nunca tuvieron un encuentro con Cristo, porque yo estoy convencido, hace años no hablaba así, pero hoy en día estoy convencido, convencidísimo, que cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, no que viene a la iglesia, hay gente que viene a la iglesia y no cambian, pero cuando una persona tiene un encuentro, una experiencia con Cristo, esa persona nunca más, nunca más puede volver a ser la misma persona, una cosa es que usted venga aquí, para oír palabra, y me parece muy bien, o que venga aquí por amistad, o por cariño, o por no sé qué, eso es una cosa diferente, pero cuando usted entiende el Evangelio, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando sus pecados han sido perdonados, y Cristo no es un ser que hay por ahí flotando, sino es su Dios, su Señor, su Padre, su Pastor, su Amigo, su Marido y todo, esa persona no puede dar marcha atrás, ni por Menorá, ni por Juanucá, ni por Shabbat, ni por Parashá, ni por Bainas, porque no hay nada que lo pueda desplazar a Él, porque Él es lo más grandioso, porque no hay otro nombre bajo el cielo, a través del cual podamos ser salvos, porque no hay ninguna fiesta, no hay ninguna celebración, no hay ninguna parte de la cultura judía, que me atraiga más que al Señor Jesucristo, porque a Él lo amamos, y las demás cosas están para servirnos a nosotros, y no nosotros servirlas a ellas, y es una tragedia, ver que en aquellos tiempos había gente que tenían envidia de los cristianos, ¿tú sabes que hay gente que te tiene envidia? ¿Tú sabes que hay gente que te tiene envidia? Yo durante años no se me metía eso en la cabeza, que hay personas que nos pueden tener envidia, porque tengo millones de defectos, pero jamás en mi vida he tenido problemas con la envidia, nunca, jamás, lo digo delante del Señor, nunca he tenido envidia de nadie, porque he estado muy contento con lo que soy y con lo que tengo, y no tengo ni que ponerme camisetas de Cristiano Ronaldo, ni de Messi, ni de Perico Los Palotes, pero hay personas que sí nos tienen envidia, y hay personas que no saben disfrutar de la libertad gloriosa que tenemos en Cristo, y no vamos ahora a renunciar a la libertad gloriosa que tenemos en Cristo por nada ni por nadie, porque por encima de cualquier fiesta, por encima de cualquier celebración, por encima de cualquier acto cultural, está el amarlo a Él, y usted puede hermano ponerse equipá, puede ponerse el talí, puede ponerse la menorá, puede ponerse lo que usted quiera, pero si no tiene a Cristo usted no tiene nada, porque las cosas no pueden suplantar la presencia del Señor en su vida, y el Señor nos ha librado de la religión, ¿qué es religión? ¿vamos a olvidar lo que es la religión? religa, reluga, relegare, atarse o volverse a atar, yo me compré el sidur, ¿por qué? porque estoy aprendiendo obreo, porque estoy dando clases de hebreo, y el sidur es el libro de oraciones, y el libro de los salmos que se cantan y se recitan, y para ampliar vocabulario, para aprender, me lo compré, pero yo no necesito un libro de oraciones, ya tuvimos nosotros antes de conocer al Señor un misal, un libro de oraciones, volvamos otra vez, vamos a volver otra vez a un libro de oraciones, yo recé el rosario, y me lo sé de memoria, y el Dios te salve, y el credo, y el Padre nuestro, y todo lo que usted quiera, pero cuando yo hablo con mi Dios, no necesito repetir como un loro, 40 veces por la mañana, por la tarde y por la noche, las mismas oraciones, porque ahora yo puedo hablar con mi Padre, porque ahora es mi Padre, es mi Señor, y yo puedo abrir a Él mi corazón, y si quiero levantarme a las 7 de la mañana para orar, gloria a Dios hermano, pero si mañana me levanto a las 10, y en vez de a las 7, ahora a las 10, no me voy a sentir como un culpable, y como un traidor, ay, que no oré a las 7, y es que Dios se fue de viaje a las 10 de la mañana, es que tengo que leer el Salmo 1, el 30 y el 40 mañana, y si leo el 27, el 18 y el 44, no, 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 tiene que ser este, este y aquel, ¿quién dijo eso? nosotros tenemos algo que ellos no tienen, y yo amo al pueblo de Israel, y he llorado y hemos orado juntos, pero hay algo que tenemos nosotros que ellos no tienen, y sé lo que digo, la libertad gloriosa que Cristo nos dio a cada uno de nosotros, y no la tienen no porque no se la merezcan, no porque sean malos o peor, no, no, porque no quieren tenerla, porque el problema del pueblo de Israel no son los palestinos, el problema del pueblo de Israel no es irbulá, no es jamás, no son los apuñalamientos que cada día se producen en las calles de Israel, no, el problema de Israel es que no quieren saber nada del Mesías, de Cristo Jesús, ese es el problema de Israel, pero cuando abran los ojos y entiendan que aquel verdadero Mesías, que no lo quisieron y lo rechazaron, y abrieron los brazos a 44 falsos Mesías, que han venido a largo la historia, cuando reconozcan ese error, entonces van a cambiar, y van a hacer la nación más próspera, y más bendecida de toda la tierra, pero mientras tanto soy yo el que tengo que provocarlos, a ellos hacerlo, y no ellos provocarme a mí, y puedo asegurarles, que cuando tú vives un verdadero cristianismo, una buena relación con el Señor, ellos nos hacen preguntas a nosotros, claro, ellos saben mucho de letra, ellos saben mucho del Antiguo Testamento, pero yo sé mucho de mi relación con el Señor, porque para aprender a conducir, no se puede aprender a conducir con un libro en la mano, para aprender a conducir, tienes que salir algún día a la carretera, y subirte por encima una acera, y saltarte un cedal paso, cuidado, y tienes que cometer errores, y para conocer al Señor, y gloria a Dios por la palabra del Señor, gloria a Dios, y ustedes saben que yo amo y venero, y respeto la palabra de mi Dios, pero por encima de la palabra de mi Dios, está el Dios de la palabra, y no adoramos la palabra, yo no adoro al Nuevo Testamento, yo no adoro las cartas de Pablo, no adoro la Torá, yo adoro al Rey de Reyes, y al Señor de los Señores, y hermanos, tenemos que tener claro nuestra identidad, tenemos que tener bien claro a quien adoramos, no se puede adorar a Dios en un culto un lunes, a la tarde o a la noche, ¿por qué? ¿quién dice que no? ¿no se puede celebrar la Santa Cena una vez al mes, o dos, o tres, o cinco? hermanos queridos, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, era lo que intentaban los judaizantes robarles, a los cristianos del siglo I, dice que venían de todas partes, y se introducían como falsos hermanos en las congregaciones, y le decían, si no circuncidáis, y no podéis ser salvos, y Pablo decía, ¿cómo? ¿quién dijo eso? cuando el Señor habló de otra circuncisión, dice, la del corazón, no es todo de apariencia, sino es una obra interna, que solamente puede hacer, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y yo le hago una pregunta, a todas las personas que están aquí esta noche, ¿usted qué conoce más? ¿del Dios de la palabra? ¿o de la palabra de Dios? porque hay gente que sabe mucho de religión, me pueden dar los nombres de todos los obispos, y de todos los papas, y de todas las encíclicas, y de tantas y tantas cosas, me parece muy bien, pero hay una cosa que, es lo más importante de la vida, y es conocer a Cristo, porque si usted no conoce a Cristo, con todo su conocimiento, usted va a estar condenado, por la eternidad, y eso es lo que el Señor vino a traer a este mundo, se metían con Él, porque decían, mira tus discípulos, no se han lavado las manos, antes de comer, y Jesús le decía, no es lo que entra, es lo que sale amigo, donde dice la Biblia, donde hay un mandato, que me obligue a mí, la Biblia, a lavarme las manos antes de comer, es que acaso es malo, es antihigiénico, no, es buenísimo, hay que hacerlo, claro, pero si no lo hago, no soy el pecador más miserable de la tierra, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada, y si no hago la oración del shaharit por la mañana, y si me olvido de la menjá por la tarde, y del ardil por la noche, no pasa nada, podemos orar de pie, sentado, acostado, por la mañana, por la noche, en un barco, en un avión, en un submarino, tumbado, caminando, de rodillas, da igual, el Señor nos ha llamado a vivir en libertad, no en esclavitud, y no en religión, hay gente que es muy religiosa, y muy poco espiritual, gente que guarda las normas, la tradición, hoy, no, no, no pongamos esto aquí, ¿por qué? porque lleva 150 años, esto aquí, y si alguien lo viene a cambiar, se divide la iglesia, hermanos, la iglesia de Filadelfia, ¿saben qué? marcó una diferencia, guardaron la palabra de Dios, guardaron el testimonio del Señor, y dice la Biblia, que aquellos que se llamaban judíos, pero que no lo eran, al final reconocerían, que se han equivocado, y se han ido por un camino distorsionado, hay algo que se llama síndrome de Jerusalén, pueden estudiarla en psicología, síndrome de Jerusalén, suele afectar a las mujeres, más que a los hombres, de hecho no hay constatación, de que hay un gran porcentaje de hombres, generalmente es por mujeres, porque es un tema de tipo emocional, el síndrome de Jerusalén, consiste en convertirte en una persona mística, y son estas personas que, hola hermanos, ¿no conocen gente así? hola pastor, ¿cómo está pastor? es como si se hubieran tragado, un niño de sangre de Alfonso, o gente que cuando va a orar, se transforma, Padre Celestial, tú sabes, amado Dios, todo poderoso, Dios habrá tragado, hasta hace un rato, estaba hablando de una forma normal conmigo, y cuando se pone a hablar con Dios, se le transforma la voz, parece que está poseído el tío, Hace poco una persona por la calle, desde la esquina me decía, hola santo varón de Jehová del Altísimo, aleluya, y yo decía, ¿a quién estará saludando? porque yo no me llamo ni santo varón del Altísimo, yo soy Manolo, vamos, más fácil imposible, hermanos, seamos cristianos normales, no cambie la voz cuando hable conmigo, ¿sabe? no cambie la voz cuando hable con Dios, lo que tiene que cambiar es su corazón, cuando nos acerquemos a la presencia del Señor, ni más, ni menos, se van a poner de moda, los judaizantes, se van a poner de moda, venga las danzas, está bien, si no hay ningún problema en eso, pero no nos olvidemos, que en cuanto haya algo, que desplaza al Señor, muy sutilmente, como que no quiere la cosa, ¿eh? de todas maneras, ustedes no se preocupen, que aquí estoy yo, aquí estoy yo, amigo, como yo vea un rayo de misticismo, como ve, una vez fui a una iglesia, a las palmas a predicar, y los sugieres que estaban en la iglesia, todos tenían el quipá, el sombrerito ese, a mí como si se quiere poner un gorro mexicano, sinceramente, le digo, con todas, yo voy a una iglesia, y me encuentro un pastor predicando, con un sombrero mexicano, yo no voy a tener ningún problema en eso, el problema es cuando nosotros creemos, que por lo que hacemos, podemos menospreciar a los demás, y aquí delante de la presencia del Señor, todos somos exactamente iguales, y hay 600 mandamientos en la Biblia, por si no lo sabía, 613, si usted quiere cumplir con cuatro, y llevarlos a rajatabla, me parece estupendo, pero no te olvides, que hay 613, y si quiere vivir según la ley, inténtalo, inténtalo, Moisés lo intentó, y no entró a la tierra prometida, porque no dio la talla, así que no vamos a vivir con presiones, sino vamos a vivir en la libertad, gloriosa, de los hijos de Dios, oramos antes de la comida, sí, claro que sí, pero, y si empezamos a comer, y en medio de la comida, nos olvidamos de que oramos al principio, uy, 10 Padre Nuestro, 4 Avemarías, de rodillas, de la queda candelaria, no, 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 oye, un momentito, se nos olvidó orar al principio, estábamos aquí enfrascados, en la discusión, oramos en medio, y el Señor, oye, por supuesto, no pasa nada, no hay ningún problema, la próxima vez nos acordaremos, pero ninguna condenación hay, para los que están, en Cristo Jesús, ¿cuánto dicen amén? Así que relájese, y disfrute de la vida, porque hay cristianos que están, no digo aquí, pero hay cristianos que están todos los días asustados, el diablo, el pastor, es que el diablo, ¿quién? es que el diablo, es que el espíritu, mire, ¿sabe una cosa? Desde que yo conocí al Señor, ese personaje, ni se me acerca, sino se acerca cuando yo bajo la guardia, así que en vez de hablar tanto de él, vamos a hablar más del Señor, vamos a hablar más del Señor, porque todo está bajo control de Dios, y el Señor es mi pastor, y nada me faltará, y cuando ocurren las cosas, no es por casualidad, es porque hay un Dios, que tiene todo bajo su control, así que, dígale que está a su lado, relájate, y disfruta de la vida, relájate hombre, disfruta de la vida, por favor, gloria a Dios, disfruten, no tengan miedo, ni asustados, que el diablo cae aquí, mire hermano, una vez, una vez leí un libro, de una persona que dice que tenía, el don, que no aparece en la Biblia, por cierto, pero ella decía que tenía el don de echar fuera demonios, y cuando oraba por una persona que tenía problemas espirituales de esta índole, dice que se pegaba semanas enteras sin dormir, porque los demonios, supuestamente que le salían a esas personas, por la noche venían, le movían la cama, le tiraban los cuadros, tenía pesadillas, y yo digo, sinceramente, si eso es echar fuera demonios, yo no quiero echar ni uno, porque no hay nada que me moleste más en esta vida, que me despierten cuando estoy durmiendo, prefiero no pegar ojo en toda la noche, que estar durmiendo y decir, oye, tú sabías que no sé qué, ¿sabes lo que es estar durmiendo y que el diablo venga a moverme la cama? Fuimos a Barcelona un año, y una chica se me acercó y me dijo, ay, no vine al campamento donde tú estabas predicando este año, porque fui a otro, que me dijeron que era buenísimo, buenísimo, y el retiro estuvo increíble, y me empezó a hablar, y digo, bueno, ¿y quién fue a predicar? No, no, no era tanto la predicación, es que se movía, se movía, el Señor se movía, digo, ay, qué bueno que se movía, bueno, pues, no, pero era buenísimo, y dice, mira, digo, pero cuéntame algo concreto, y dice, mira, yo estaba durmiendo, y en medio de la noche sentía que me estaban haciendo cosquillitas, digo, ¿y? Dice, los ángeles, Manolo, los ángeles venían y me hacían así, cosquillitas, digo, mira, te voy a decir una cosa, a mí un ángel me viene a las tres y media de la mañana, hacerme cosquillitas, y le digo, mira, háme el favor, háme el favor, a mí cosquillitas me las hace mi mujer, así que de cosquillitas, estate quietito con las cosquillitas, ¿me entiendes? no había predicación, no había alabanza, no había, no había estudio bíblico, había cosquillitas, mire hermano, vamos a poner nuestra fe en el Señor, vamos a disfrutar de la vida, y cuando usted llega a la casa, ya oiga, boom, un ruido, ¿sabe lo que fue? que se dejó la ventana abierta, no, ay, el diablo, no, el diablo no, fue la ventana que se la dejó abierta, ya está, ay, que el perro está ladrando mucho, si lleva tres días sin comer y sin salir a hacer sus necesidades, el perro está reventado, sáquelo de paseo, hombre, uy, huele, huele, huele raro en la casa, huele, será el diablo, no, no, es que su marido lleva tres días sin bañarse, entonces no le esté atribuyendo al enemigo cosas, disfrute hermano, disfrute de la vida cristiana, tenemos el Dios más hermoso, el más poderoso del mundo, tenemos salud, el Señor está con nosotros, ¿cuántos dicen amén? vamos a orar en esta noche, cierra tus ojos, y dígale al Señor, Señor, enséñame a vivir con alegría, enséñame a vivir agradecido, enséñame a vivir en libertad, no en libertinaje, en libertad, disfrutar del sol, de la playa, de los hijos, de la mujer, del marido, de la familia, de la ropa, de la comida, disfrute de la vida, gloria a Dios, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que ya hay bastante amargura, y desanimados, y deprimidos en el mundo, que este lugar tiene que ser un lugar, que atraiga a la gente, si pero que tiene esa gente, que cantan y alaban y ríen, lo que tenemos es que el Señor, está con nosotros, bendito sea Dios, aleluya, que bueno es el Señor, que el Señor, que él es el Señor, Gracias por ver el video